Fue tan largo tu camino, tan profundo tu dolor Que de aquellos tiempos idos, pa' ti fueron lo mejor Cansado de sufrimientos, repleto de decepción Comenzaste el martirio, cuando el extraño llegó Pediste cabida al enemigo, quien sin tu saber te despreciaba Por eso tu raza se ha extinguido, con engaño mezcla y otras vainas Y hoy que tu cultura se ha perdido, ya en tu tierra otra cultura canta Naciste con la pureza, que tu raza supo dar Y te trajeron de mezcla, lo putrefacto de allá Tu por defender tu sangre, no te querías entregar Se valieron de religiones, para poderte aplacar Si te llaman indio no te ofendas, y tampoco sientas amargura Porque de lo que hay en nuestra tierra, solo tu tienes la sangre pura Los que te critican si son mezcla, sabrá mi Dios de cuantas culturas Francisco Antonio Donterrosa, mi viejo querido, en los palitos Te sacudiste del yugo, de la España colonial Pero luego llegó el gringo, quien la vino a reemplazar Te trajeron la pastilla, control de natalidad No quieren que tengas hijos, pa' poderse llevar más Hoy que ya lo tuyo se ha perdido, y para que no metes tus penas Exploran las tumbas de tus tíos, pa' recuperar tus pertenencias Las viajan para Estados Unidos, y aquí te dejan el inderena ¡Gracias!